Bueno, vamos con el último partido en el torneo de la Liga China del Calvo, este domingo 2 de julio de 2023, aquí en las orillas del río Caño Baralejo. Aquí continuamos pues en este partido en el marco del torneo de Pachito a estas horas de la tarde con los ataúles. Los ataúles son los de la calle séptimo oeste, por lo que le llaman la cañada, antes se llamaba la portada de Lleras. Y nosotros seguimos pues mostrándoles a ustedes los diferentes partidos en los dos torneos que estamos jugando hoy en Siloe, en el embalse del río Caño Baralejo, que es el torneo de Pachito y este torneo de la Liga China del Calvo a estas horas de la tarde de hoy, domingo 2 de julio de 2023. Este es el Calvo, el organizador de este torneo que tenemos ahí en pantalla en primer plano. Ya también está ayudando a recoger los balones porque cada rato están cayendo los balones a el río Caño Baralejo. Si lo decimos, si lo decimos, si lo decimos, 31 grados de temperatura. Comienza, mi hermano, un poco la temperatura aquí en esta tarde, este domingo 2 de julio de 2023. El sol está picante de todas maneras, ahorita lo van a ver un poco más hacia el fondo, cuando comience a darnos un poco de contraluz a estas horas de la tarde, En este último partido de la jornada dominical En el torneo de la Liga China del Calvo Si lo he tenido en YouTube, si lo he tenido en YouTube, si lo he tenido en Facebook Si lo he tenido en Kuai, si lo he tenido en Facebook Si lo he tenido en Sports en Facebook Como de costumbre, nosotros llevándole cada ocho días Las incidencias, las acciones de los partidos en los diferentes torneos Que se buscan aquí Y entre semana también, hemos y ayer También con los adolescentes, con los niños Donde hay también un campamento de mujeres También estamos con las damas Porque de todas maneras nuestro canal comunitario de televisión Nos da la posibilidad de contar las historias positivas De la montaña mágica de Siloé Hoy es 2 de julio de 1993 Este es el río Caño Maralejo Uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali Y como de costumbre, hacemos unos partidos pregrabados Para después ponerlo por aquí, por si lo es Siri TV Y hacemos también Facebook Live Por si lo es Siri TV Y como de costumbre, hacemos unos partidos de la ciudad de Santiago de Cali